Hace unos días se confirmó una fuerte lesión de un jugador titular de Belgrano del Colo Varinaga que sufrió una ruptura de ligamentos cruzados anterior de su rodilla derecha El lateral se perderá en lo que resta del campeonato Una baja importantísima para el Pirata Ahora la duda es de Guillermo Farré Si debe incorporar en esa posición A vos Pirata, ¿a quién traerías en esa posición?